Hola, hola, bienvenidos a este espacio Silvana y Más. Hoy en este video les traigo unas ideas hermosas de cómo podemos vestirnos para este 2021. Hermosas, aquí les doy nada más la idea para que nosotros vayamos agarrando un poquito de qué colores nos quedan bien, qué colores nos asientan a nuestra piel. Así de que, o cómo podemos utilizar un jeans y con zapato deportivo, zapato alto y todo eso. Acuérdense que el pantalón de mezclilla o el jeans es un pantalón que lo pueden utilizar con diversos zapatos. Simplemente tienen que saber para qué lo van a ocupar, a dónde van a ir para así usar el zapato que es apropiado, porque el pantalón se lo pueden poner con toda clase de zapato. Hermosas, acá les dejo esta hermosa galerilla de pantalones de mezclillas y blusas 2021. Bonitas y encantadas, la verdad. Y a la par de todo esto, hermosas, siempre tenemos que tener un cuidado personal si nosotros queremos lucir espléndida. La verdad, tenemos que evitar las arrugas y la falta de botones en nuestros atuendos, imperfecciones de tu ropa con regularidad. Si la cuelgas o la guardas inmediatamente después de usarla, se nota que la falta es un botón. Cóceselo. Tómate el tiempo para arreglar tu ropa para que luzcas bonita o llévalo al sastre. Otro tema bastante importante, hermosas, es mantener tu ropa y zapatos en buenas condiciones. Porque a veces andan una buena cartera, un buen pantalón de mezclilla o una buena blusa, pero los zapatos dicen mucho. Entonces se bota aquello de la elegancia. Tengamos cuidado con nuestras propias cosas personales. Mantén tu ropa y zapatos en buenas condiciones, que eso es bastante importante para lavarla. O mantén un...